Ahora, ahora, eso sí, sigue, sigue, sigue Bailando, gozando, vamos Silver Muémpete, muémpete, muémpete Silver Qué bonito, se goza, se baila Cacho, 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 cacho Ahora, ahí estamos Desde Antamarca Para todo el mundo Con la voz polifacética La única, la reina del Chacatán A compartir, a compartir Nuestra transmisión en vivo Ahora, ahora, ahora Andamarca, Santo Domingo de Acobamba Y dice así Para que lo goces, para que lo bailes Así es, Eva Quintana Sigue, sigue, sigue Goza, goza, goza Sigue, sigue, sigue ��, aquí, sigue, 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 sigue Chicoay, talalwa, liga, tukim, si sanay Chicoay, talalwa, ima, tukim, waitanay Chicoay, talalwa, laiga, tukim, waitanay Chicoay, talalwa, laiga, tukim, si sanay ¡Que bonito gozas! ¡En todo el Perú y el mundo! ¡Eva Quintana! ¿Qué nos dirá? ¡Freddy Díaz! ¡Ana Díaz! ¡Ahora sí ese cacho que suene! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Silver Quintana Naula! ¡Toca, toca papá! ¡Aquilino Suárez Álvarez! ¡Nos vamos hasta Andamarca! ¡Eva Quintana! ¡Por siempre y para siempre! ¡Con la voz original! ¡Eva! ¡Eva Quintana! ¡Esa vapeadita las mujeres! ¡Como dice! ¡Edito Ortega Ávila! ¡Soledad Ortega Ávila! ¡Que bonito vapeas! Para todos nuestros amigos que van compartiendo a esta hora de la tarde ¡Puisa, puisa, puisa! ¡Puisa, puisa, puisa! ¡Puisa, puisa, 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 puisa! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!